Atención, no abandone la sala, lo que usted está por presenciar cambiará su vida y mejorará sustancialmente la nuestra. Usted no es feliz. Muchos males lo acosan todos los días. El alcohol, las drogas, el desempleo, la gripe porcina, la inseguridad. Todo cambiará positivamente desde hoy. Usted ha elegido el camino del Señor y lo que hasta hoy se veía negro y sin solución sufrirá un mágico cambio. Quizás los problemas no se arreglen, pero usted quedará tan anestesiado con la gracia de Dios que se sentirá tan libre como un muerto. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo son? Ya estamos en vivo aquí en nuestro estienda de club de Montevideo en esta noche tan especial, ¿verdad? Es verdad, hermano. Es una noche muy especial, hermano. Bien, yo no sé muy bien de qué nos reímos, pero debemos vernos felices para la gente. Sí, eso también es verdad. Claro que sí. Bueno, la verdad no puedo dejar de ver este maravilloso reloj que me he comprado gracias a Dios. Pero bueno, debemos dar comienzo a la ceremonia prevista para el día de hoy, que han congregado a tantos fieles en esta noche de hoy. Gente necesitada, que huele mal, que no es educada, que no tiene mucha plata. Pero bueno, al fin y al cabo han pagado su entrada y nosotros tenemos la obligación de hacerles creer que serán felices de acá. No es cierto, hermano. Es verdad, hermano. Y la forma que hemos encontrado para hacerles creer eso es con la música de esta celestial banda que hemos contratado hoy día y que profesa el mensaje del Señor. Entonces vamos adelante con estos hermanos que nos mostrarán su maravillosa música. Adelante. Adelante.